Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, soy como una hoja en el viento Si no te tengo, se me marchitan los sueños No hay lluvia y todo es desierto No, no Que soy sin ti He intentado muchas veces renunciar Hay batallas que no he podido ganar Desfallece la esperanza y la fe que no me alcanza Llegas tú, mi salvación ¿De qué me sirve con mis fuerzas navegar? Si al final eres mi fuerza y capital Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, soy como una hoja en el viento Si no te tengo, se me marchitan los sueños No hay lluvia y todo es desierto Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, soy como una hoja en el viento Si no te tengo, se me marchitan todos mis sueños No hay lluvia y todo es desierto Mi Dios sin ti no puedo Tu amor siempre me abraza en tempestad Y aunque mis alas han perdido libertad Llegas tú, mi salvación Y el miedo se aleja sin decirme nada Hay nada, hay nada ¿De qué me sirve tener el mundo a mis pies? Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, se me marchitan todos mis sueños No hay lluvia y todo es desierto Si no te tengo, se me marchitan todos mis sueños Si no te tengo, voy sin rumbo y me pierdo Si no te tengo, soy como una hoja en el viento Si no te tengo, se me marchitan todos mis sueños No hay lluvia y todo es desierto Si no te tengo Si no te tengo, lo pierdo todo Tú, tu amor, tu corazón Si no te tengo, si no te tengo Si no te tengo nada, soy sin ti y me pierdo Si no, Miguel Si no te tengo Oh, si no te tengo Si no te tengo, voy sin ti y me pierdo